¿Cómo lidiaste con esas lesiones? A ti te tocó en un momento pesado, o sea, se venían certámenes importantes deportivos los cuales tú tenías que estar alejado por lesiones. A los 25 años se me terminó cortando el tendón de Aquiles, que es realmente el tendón de Aquiles, como siempre se habla de cualquier cosa, es durísimo. Para un velocista es lo principal y me dijeron no vaya a correr nunca más. ¿Te dijeron eso? Sí, claro, y es lo lógico. Y como somos brutos de familia, que eso la llevamos también en la sangre de mi vieja, volví a correr, volví a representar a Chile, volví a ser meditoso americano, pero me pasó lo que nadie piensa que te va a pasar, que se me cortó el tendón de Aquiles desde la otra pierna. Obviamente ya con dos tendones cortados, dije, ¿qué se me va a cortar ahora? No puede ser. Y se me cortó por tercera vez después. Y ahí ya me tuve que retirar ya a los 34 años, ya estaba dando pena, así que, pero nada, lo disfruté mucho. ¿Pero tú lo sentiste así, Sebastián? ¿Sentiste que en algún momento estaba ahí dando pena? Los últimos tres años sí, yo lo hacía más que nada, ¿sabes qué? Esperando que mis niños crecieran y que me vieran correr. Que es importante. Sí, claro. Y hoy día los dos hijos mayores, que son Tatán y la Elisa, 17 y 13, hoy día hacen atletismo, les va increíble, les encanta lo que hacen. Y quizás también por verme a mí, creo yo, y humildemente como un referente, que en algún momento sus panoramas de fin de semana durante meses y años fue ir a ver al papá correr. ¿Hubo una primera carrera que tú te recuerdes así? ¿Esta va a ser la carrera en que me van a ver mis hijos? ¿O fue así? ¿O fue una cuestión paulatina? No, lo pensaba, lo pensaba. Pero lo que menos estaban haciendo ahí era mirar al papá. Estaban jugando en chulero los asientos del estadio nacional, comiendo maní, tirando por cualquier lado sin ver al papá. Pero sí, yo por lo menos en lo personal siempre detrás de los tacos, antes de salir siempre me enfocaba y pensaba en las cuatro pelas gatos que están en el estadio, cuando hay más gente. Pero una de ellas siempre era mi vieja, mi hermano, parte de la familia, o sea, de verdad, de las 50 personas que hay de público eran 25 relacionados con mi gente. Entonces pensaba en ello y sabía que estaba ahí por algo especial. ¿Cómo manejan la dualidad?